Llorana Corua, soy estudiante. Hoy nos encontramos en el Museo Home, donde vamos a exponer una película sobre los yorgos, más una conversatoria sobre los jóvenes de ayer y hoy. Espero que lleguen a todos los visitantes. Visiten nuestra página Polinesia Chilena, donde encontrarán datos importantes sobre la isla de Rapa Nui. Oye, recién me llegó.